Comido antes de un nuevo día, se escucha la melodía y un reloj que tú vestías para llenar que sí Yo no voy a votar porque mi voz es uno Y dice Chi-chi-chi 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 No se oye Chi-chi-chi-chi Chi-chi-chi 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 Ok Cuando yo diga capeo ustedes dicen el do Capea Capea Cuando yo diga capeo ustedes dicen el do Capea 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 Ella que lo mira Yo tengo una cosita romántica, yo quiero que el do El que se lo sepa que la cante conmigo Dice Ando buscando una salida Que no lo encontré No, no, no escucho como que no, no enano Dice Ando buscando una salida Que no lo encontré El güey te dile que la quiero Que no lo encontré Chi-chi-chi-chi Chi-chi-chi-chi Qué tú dices ¿La tiramos? Sí Llegó Dice No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tengo lo encontré Lo siento ¿Alguna? Sí, tosse una salida pero no la encontré pero te diré que la quiero si no es una vez pues yo te amo tu sabes que te traigo me llevo en la rocina yo quiero sentir con mi mano en el baño y ahora tú te vas porque lo que te pasa porque de aquí te fuiste a nivel de gresa yo sigo esperanzo que me haces a mi lado son momentos del pasado ando buscando una salida pero no la encontré hay que te diré que la quiero si no es una vez si no es una vez ¿qué hacemos? ¿seguimos? ¿no? ¿seguimos sí o no? oye que lo quiero ay 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 tengo un tema con DJ y Patio estudiando todo para algo chas mentido de lo mío oye como que dice yo no soy un bebé yo no me necesito un coche Kyro yo no me necesito un coche yo no me necesito un coche pero yo no te amo el toro porque tú te explotas tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont La amiga me lleva por ti, como una loca, te desgarriaste En esta vuelta te pasaste y como una bomba te explotaste En esta amiga te lleva por ti, como una loca, te desgarriaste En esta vuelta te pasaste y como una bomba te explotaste ¿Y cuál es el novio? ¿Por qué yo te mandé? ¿Cuál es el aceite? Si fui yo quien te dejé ¿Tú me estás dejando de eso que yo te agarré? ¿Te maté? ¿Te maqué? ¿Y al final? ¿Te dejé? Que lo que tú dices mami tú no saps de nada Pero tú no estás, dices, tú no estás Tú no estás con te sufrirése, pero te lo dices como loca Paio, 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 paio Y tu me pareció un poco Mi gente, con las clausas de ustedes me despido Tranquilito Tranquilito Un placer de compartir con usted, ¿eh? ¡Gracias!